Buenos días, quiero hacer de Nicomé de Santa Cruz, América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarada, compañero, mi pata, mijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indo blancos y negros, blancos y negros indios y negros indios blancos. Rubias, bembonas, indios barbudos y negros lazos. Todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta política. Ah, si en mi país no hubiese gente paleolítica. Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clarecía, ni antropofagia. Ah, si en mi país alguien me pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orichás de Bahía. Yo no colorié mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo a Perú, roja a Bolivia. Yo no trasé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Pozo la frente sobre el río grande. Me afirmo petrio sobre el cabo de Orno. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, doscientas millas entro a cada océano. Sumerjo mano a mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano.